Universidad Deportiva del Sur, presenta Noticias UDESUR Obreras y obreros de la Universidad Deportiva del Sur participaron en las elecciones de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de las Universidades de Venezuela Estamos realizando a nivel nacional las elecciones de la Federación Nacional En este proceso de eleccionario solamente votan los obreros que están afiliados a dicha federación El proceso inició a las 8 de la mañana y culminará a las 4 de la tarde 64 afiliados a la Federación Nacional Presidente, Secretario de Elección, Tesorero, Secretario Ejecutivo Segundo Secretario Ejecutivo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo Y por el Tribunal Disciplinario en el cual yo soy candidato al dicho tribunal Voy como Vicepresidente Desde San Carlos, Estado Cogedes, Noticias UDESUR Chkeыш, Noticias UDESUR Cerro, Solики, El Trabajadores de Estados Unidos Marít Mommy marsondo Desde San Carlos, Estados Unidos Y por el responsabilidad pensar en el estudio Yo no sé Es Alejandés San Pedro